Patrullera Jennifer Flores, vengo a desarrollar actividades de prevención y participación ciudadana en este municipio. Llegué hace aproximadamente un mes, vengo como gestora de participación ciudadana a todo el tema comunitario, desde temas para prevenir la violencia intrafamiliar, de igual manera todo lo que es hurtos, cualquier tipo de delitos en cuanto a prevención. Se viene desarrollando una campaña de prevención en contra de la extorsión, ya que se han recibido múltiples llamadas amenazando, por así decirlo, a nuestros habitantes. Por lo general son llamadas carcelarias, personas que se hacen pasar por integrantes de grupos al margen de la ley, con lo cual ejercen presión ante las personas con el fin de que les consignen dinero. De igual manera también se pueden presentar con el famoso tío o tía, llaman y dicen, no es que tengo a su sobrino detenido en la estación porque atropelló a alguien, necesito que me consigne tanta cantidad de dinero para poder dejarlo en libertad. La recomendación es la siguiente, dirigirse primero que todo ante la estación de policía y exponer el caso. De igual manera la Policía Nacional maneja la línea 165 de prevención de la extorsión. Por favor no consigne ningún tipo de dinero porque así se ponga la denuncia o se logre la captura de estas personas, el dinero no es recuperado. Lo más importante es no dar más información de la que ya tienen estas personas. De igual manera desconectar el teléfono. Muchas veces llaman y dicen, no es que usted se ganó un vehículo, se ganó una moto, se ganó una casa, sin nosotros ni siquiera participar de un sorteo, ¿cierto? Entonces lo más importante es, uno, no dar información. Dos, denunciar estas líneas, tomar de pronto contacto, el dato de la fecha, la hora y el número telefónico del cual se recibe la llamada. Y de igual manera pues dar aviso a las autoridades.